por provincia a formar equipos de trabajo, entre ellos, como imagínate, a los chicos es importante que es un proceso de selección, nosotros buscamos los mejores perfiles entonces a los chicos los seleccionamos, los chicos formamos un grupo que no se conocen al principio entonces a través del componente de asieres los llevamos a que se agrupen, formen equipos y a través de una serie de consignas y metodología de trabajo les pedimos que piensen un problema de sus comunidades locales y les piden una solución que sea factible de implementar y de eso hay varios ejemplos, si querés te puedo dar pero por ejemplo, de la provincia de San Juan, el año pasado pensaron un proyecto para reciclar botellas PET que hoy lo están implementando ahí en el Centro Ambiental Anchicurac y que nos están pidiendo asesoramiento del CFI para escalar el proyecto por ejemplo, ese es un proyecto de Bruno Grillo, que es el director del Observatorio Ambiental que si lo googleás, Bruno presentó hace dos semanas ese prototipo ahí en el Ministerio de Ambiente de la provincia, ahí en el Centro Cívico lo tienen instalado y ese es el resultado del proceso de talleres y ahora estamos tratando de impulsarlo del CFI para poder escalarlo y que pueda tener, que ese proyecto pueda ser extendido a otros ámbitos públicos de la provincia y la verdad nos parece un buen proyecto, ese es un lindo ejemplo para recitarlo Gracias por ver el video